Hola mi gente, estamos en San Marte, en nuestro hotel Vinimos, vinimos aquí a ver los aviones que aterrizan y que le pasan a uno que hasta a mí me levantan el pelo y miren mi gente, ustedes ven esa lucecita roja que está ahí? ahí es que aterrizan y la playa, usted ve esa cosita roja que se ve ahí, esa lucecita roja ahí es la playa donde aterrizan, que le pasan a uno pero decimos o sea que estamos justo al lado de la playa donde aterrizan los aviones en San Marte, en esto que hace famoso a esta isla así que mañana les enviaremos el o los videos de los aviones aterrizando, o sea, aterrizando aquí en el aeropuerto Princesa, hola Princesa, algo así Princesa no me acuerdo, aquí en San Marte hola